Bueno, estamos en una sesión más aquí con Patterns, una banda tropical new disco, digamos, ¿verdad? Es como definen ustedes lo que están haciendo. Y bueno, lo interesante es que están ustedes recién estrenando su nuevo EP, ¿verdad? Que se llama Shout, que lo importante de este nuevo EP es que, bueno, se da la inclusión ahora de Steph, Stephanie Brollo. ¿Cómo llegaron ustedes a Steph, así rápidamente? Estábamos buscando cantante y llamé a Pepe Badalamenti, que es un director de videos de Guatemala. Y le comenté que necesitaba una cantante. Necesitábamos una cantante. Y le digo, una así como Stephanie Brollo. Y me dice, es amiga mí. Y le digo, llámala y le dices. Y entonces la llamó, le escribió y me dice, a los cinco minutos me responde un correo que decía, está interesada. Así de sencillo fue. Y empezamos a hablar con ella, la trajimos a Costa Rica, empezamos a componer, hubo súper buena química. ¿Qué fue? Dos semanas que trajimos a Stephanie, entonces, pues lógicamente no nos conocíamos. Entonces, sí, fue como muy intenso. Dos semanas que incluso, bueno, para sorpresa de todo, salieron muchas piezas. Yo creo que es cuando más ha salido a pie. Es que también fue un intensivo. Sí, nos metimos así full y nos veíamos todo el día. Y ahí salieron la mayoría de las canciones de este EP. Romain, ¿cómo entras vos a la banda? Porque eso es como sencillo. ¿Cómo entras vos a la banda? Veo en Facebook un post de Alan que dice que quita la banda. Entonces, me imagino que sí, están buscando un guitarista. Y como conocía a Mario de lugares, bares, el DJ, lo llamo y se... Para aclarar, Alan es el guitarrista que estaba antes... Ajá. Lo llamo y se, pruébame. Porque me gustaba el proyecto, entonces quería hacer parte. Sí, cuando se dio cuenta que ocupaba un guitarrista, pues me escribió. Pero yo no sabía absolutamente nada de Romain, yo no sabía que era músico. Y me insistió, llegué. Y cuando llegué, se sabían las canciones completas y perfectamente y súper bien, ¿verdad? Entonces, así empezamos, ¿verdad? Así fue la cosa. Sí, me acuerdo que Mario me mandaba videos. Ah, sí, le hice unos videos. Me mandaba videos por WhatsApp y me decía... Luigi, estoy acá en la casa de Mike, se llama Romain, que sabe todas las canciones de Patterns, ¿sí? Y me pongo a llevar los videos. Y... genial. Buenas tardes. Y ya a la hora de ensayar, no había que ensayar mucho. Nada más llegamos, tocamos, ensamblamos y estábamos listos para rockear. Claro. ¿Vos residís en México? Sí. ¿Vivís allá? Actualmente estoy en México. Y estás en el... en el Vaivén. En el Vaivén llevo ya... bueno, con Patterns llevamos casi más de un año. Bueno, más de un año. Más de un año, sí. Y... y desde septiembre del año pasado estoy casi mitad del mes en Costa Rica, mitad del mes en México. Yo comencé mi proyecto en solitario en Guatemala. Luego, pues, terminé de hacer un par de canciones, hice un video y con ese video, pues, lo empecé a mandar a gente que me interesaba en el medio en México. Así que llegó a manos correctas y me... y me llamaron. Y entonces, pues, firmé lo que sería mi primer contrato como músico, ¿verdad? Y... y estuve trabajando con ellos dos años y medio. Y luego, pues, se traslapó justo con... con la llamada de Patterns. Y así. Claro. Y entras a Patterns y se da este click aquí y... ¿qué decidiste hacer con eso que tenías en México, esto que tenés en solitario? ¿Lo pusiste en pausa, sigue ahí o... o viene a permearse dentro de Patterns? ¿Qué sucede? Pues, mira, yo ya tenía fuera un EP. Llevaba ya por lo menos un año de tener el EP fuera. Y estaba trabajando en el segundo, justo cuando ellos me llamaron. Pero yo estaba en un proceso de que ya le estaba pidiendo a la vida, al universo, músicos con quienes trabajaban, ¿no? Una banda. Entonces llevaba ya meses así. Y que me pasaba en pijamas, ¿sabes? Todas las mañanas, todo el día produciendo. Y decía, bueno, no, yo necesito nutrirme más. Y toda una banda necesitó con quien hacer high five, ¿sabes? Cuando algo sale bien. Entonces dio la casualidad. Bueno, yo había escuchado a Patterns, me habían enseñado su música un año antes de que ellos me llamaban. Y me acuerdo que pensé, uh, que me encantaría tener una banda así. O sea, sí lo pensé. Y luego dio la casualidad que, bueno, que nada es casualidad. Un pesaje así de esos, así que sucedió. Claro, que sonó el celular y cayó una luz. Creo que habíamos hablado alguna vez antes, vos y yo. Sí, habíamos hablado en un chat ahí de músicos latinoamericanos y sí nos ubicábamos. Pero nunca pensamos que íbamos a trabajar así. ¿Empieza el proceso del nuevo EP, hacer material nuevo? ¿Es participativo de los cuatro o de dónde empieza la música con ustedes en este EP? Porque cambia de cada disco, yo entiendo. Sí, sí. ¿No sabes? Exacto, cambia de cada disco y, lógicamente, con el cambio de alineación, pues, se tuvo que reestructurar el método que veníamos usando, ¿verdad? Sí, inmediatamente como que vimos que TEF era muy participativa, que no solo iba a ser la cantante, sino que tenía muchas cualidades más allá de solo, pues, interpretar o cantar, ¿verdad? Sino que vimos que tocaba teclados, tenía ideas para arreglos, etc. Entonces, pues, sí, como fue muy intensivo y nos vimos en el estudio más de una semana, todos aportábamos de todo. De repente, Romaine empezaba un beat con una guitarra, que de hecho así nació Shout, y la fuimos elaborando. Y así, todas las canciones fueron saliendo poco a poco, ¿verdad? O Luis ya hacía un bajo, así nació Spirit, y después construimos la base. Como que no hubo un orden, ¿verdad? No, particular. Particular, exacto. Pero fluyó todo y, como te conté ahora, la mayoría de las canciones, creo que casi todas las de este EP nacieron en esa primera reunión. ¿Qué planes tienen ustedes para promover este EP que tienen entre manos? Mira, pues ahora la idea es empezar a abarcar el mercado norteamericano, ¿verdad? Con esto, trabajar desde Los Ángeles, en varias plataformas, exponer nuestra música allá. Tal vez irnos a alguna temporada allá en la parte de Los Ángeles a hacer contactos, un poco de relaciones públicas, hacer algunas entrevistas. Y la idea de buscar mercados, ¿verdad? Buscar un nicho de toda la música que estamos haciendo y lograr posicionarnos dentro de esto y empezar a tocar en festivales en Estados Unidos para que se nos abran las puertas hacia Europa. Y ojalá, y ojalá también América del Sur, que nos ha descrito mucho de Argentina y Chile. Sí. El primer sencillo del disco es el que le dan el nombre al disco, el homónimo de Shout, y el video lo trabajaron con Marlon Villar. Correcto. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con Marlon y Marlon es de un personaje muy detallista. ¿Por qué escogen ustedes a Marlon? Justamente por eso. Y cuando estuvimos viendo quién podíamos tener de opciones, sobre todo aquí en Costa Rica, barajamos algunas opciones afuera, pero bueno, al final nos quedamos aquí con un director de acá. Nos pareció que era el que podía llegarle un poco más a esta canción. También tuvimos una reunión con él y él se emocionó muchísimo con la pieza, le encantó y también mucho con un director es eso, ¿no? Sí, y Marlon se involucra mucho de ese tipo, si a él no le hace clic, como que no. Sí. Entonces, por eso también preguntaba, porque tiene que ver, engancharse con la pieza. Sí, vimos que le estaba metiendo mucho el corazón, ¿no? Sí. Y eso nos hizo que decidiéramos por él al final también. Bueno, esta es una producción que ustedes echaron ustedes al hombro, del EP. Bueno, este EP fue producido por los cuatro, pero sí estamos muy, bueno, estamos buscando y estamos abiertos a que el álbum, el long play, lo produzca alguien más. Entonces, ustedes en el último año han tocado bastante fuera de Costa Rica, que no sé si eso para vos, más bien estar en Costa Rica es un concierto internacional para vos. Claro. Claro. Es buenísimo. De hecho. Es buenísimo. Pero sí han viajado bastante, han tocado en México, han tocado en Guate también. Sí, en Nicaragua. Ok. También. Pues fue, hicimos hace dos años, bueno, justo cuando empezamos a trabajar juntos, después de los días que estuve aquí, estuvimos metidos en el estudio, nos dieron la oportunidad de abrirle a esta banda australianos, Scott Copic. Claro. Y decidimos hacer una pequeña gira en México. Y como yo vivo en México, entonces los acogí en mi apartamento, a los cuatro, les di mi cama, no, a los cuatro, bueno, a los cuatro porque venía manager. A los tres, claro. Sí, 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 venía manager. Y nada, y estuvimos, nos fuimos a Guadalajara, a un festival. Estuvimos en José Cuervo, abriendo, que es un venue muy grande allá. Ya, abriendo a Scott Copic, estuvimos en un venue más pequeño, que es el Imperial, que es bastante, que te iba emblemático para el México. Y en la, en la cosa española, donde es Centro Cultural Español, compartiendo con Grises, que es una banda de España. Y entonces ha sido interesante este movimiento. En Costa Rica, pues nos hemos movido bastante también. La gente recibió, te recibió bien aquí, ¿verdad? Súper. Demasiado. Porque yo vi, sí, tuve la oportunidad de ver en el festival, claro, por ejemplo, que la gente te ama. Y yo, mira, yo me enamoré de Costa Rica, porque no, no me esperaba, ¿verdad? Todo esto. Sí, bueno, yo creo, esto es una opinión personal, pero yo te vi y tenés una presencia muy particular y estás, tenés una atracción fuerte, energética en el escenario y me pareció increíble. Gracias. Así que te felicito y los felicito a ellos por haber tenido tan buena escogencia. Bueno, hasta aquí nuestro espacio de conversación con los Patterns y nosotros vamos a ir a comernos un chifrijo con una cervecita, porque además entiendo que el chifrijo es tu comida favorita. Sí, es mi comida favorita. Excelente. El de los últimos años. Así que Steph está súper apuntada con el chifrijo, espero que no nos cobren derechos de autor por decir chifrijo en esta entrevista. Gracias a todos por estar aquí. Esto fue Patterns en Conquista Sessions. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.